He participado constantemente en el desarrollo del deporte del estado, he sido entrenador de deporte adaptado, llevo una treta a Juegos Paralímpicos en Cisos Cervantes, trabajé con deporte adaptado también en el caso de ciegos y débiles visuales con Ricardo Aguilar, trabajé con la asociación de pentatron moderno hasta el 2009, del 2000 al 2009 con el pentatron moderno, fui entrenador de selección nacional de pentatron moderno, fui en las categorías juveniles fundamentalmente, también en la parte del atletismo soy especialista en saltos verticales y pruebas combinadas para el instituto y pues estuve participando también como preparador físico de deportistas de otras pruebas también, de otros deportes como tiro deportivo de Daniel Zacarias Urquiza Ustendi, fue su preparador físico, he participado en el tema de desarrollar como te comenté en el atletismo y en el caso del atletismo pues durante toda esta trayectoria he sido tres veces premio estatal del deporte, he tenido atletas a nivel nacional e internacional, como te comenté en Juegos Paralímpicos en Beijing 2008, tuve un atleta medallista mundial, juvenil, he tenido medallistas a nivel internacional en tanto en pentatron moderno, en el caso de Juegos Centroamericanos Juveniles, Juegos Panamericanos Juveniles, Norseca, atletas que han participado en mundiales juveniles en pentatron moderno. ¿Has dado resultados? Claro. ¿A lo largo de esta trayectoria medallas? ¿Qué has conseguido? A lo largo de todos los años he sido uno de los entrenadores que ha aportado medallas al Estado durante todo, todo lo que pasó en la selección de Juegos Nacionales a partir de que yo ingresé, se han tenido medallistas en las pruebas en donde soy especialista y en las pruebas en las que trabajé también con el pentatron moderno, así como el deporte adaptado. ¿Qué pasó para que te rescindieran el contrato? ¿Cómo sucedió? Yo fui notificado por el político anterior que estaba en el instituto. ¿Cómo se llama? El licenciado Alberto Ramos. Fui notificado por el que me citó a una reunión el 3 de marzo, en la que me dijo que iban a rescindir mi contrato. No me dio nada por escrito, no me entregó ningún documento que estableciera bajo qué situaciones estaba yo siendo dado de baja. Únicamente me comentó que había tres carpetas de investigación y lo que me comentaron a mí nada más que había sido relacionado respecto a una lesión de un atleta. Que ya me habían solicitado lo único que tengo yo, me habían solicitado un reporte únicamente el 5 de octubre que fue entregado. Y hasta la fecha del día de hoy no tengo conocimiento de ninguna, ni por escrito, ni por teléfono, ni por mensaje, ninguna otra carpeta que haya sido relacionada hacia mí. Lo que se me solicitó nada más para poder aclarar la situación respecto a la atleta que se lastimó fue un escrito de mi parte y que fue entregado en tiempo y forma. Así como la carta de exoneración del evento en donde se lastimó la atleta hacia la jurídica que también estaba en ese entonces en indirecto, que era Diana. ¿Diana qué? No recuerdo qué es su apellido, pero ya no está en... después de ese proceso fueron cambiados de área. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Mi reinstalación, mi reinstalación y que se me dé una explicación por escrito. Que se me dé una explicación por escrito por qué sucedieron las cosas. Sí, fui dado de baja de manera injustificada. En ningún momento se habló de que se me iba a liquidar por el tiempo que yo estuve elaborando para el instituto. A la fecha yo sigo trabajando, sigo asistiendo en los mismos horarios con todos los atletas que van a participar en los Juegos Nacionales de jornada de este año. Y con los que están en proceso para los eventos internacionales tanto de este año como del siguiente año. Me he mantenido en los mismos horarios como en la mañana y en la tarde, con conocimiento de que estoy haciendo el curso de las instalaciones por parte del metodólogo del atletismo que es Moisés López Mayer. O sea, ¿tú asistes a trabajar normalmente? Yo he seguido trabajando mi horario completo. ¿Sin recibir...? No recibo ningún sueldo. Actualmente, tanto por todas las áreas, conocen de que estoy haciendo uso de las instalaciones. Conocen de que estoy yendo de lunes a sábado a mis horarios de entrenamiento completos. Los padres de familia han tenido la amabilidad de apoyarme económicamente para poder darle continuidad al proceso. Aparte de eso, aparte de los horarios de trabajo en los que estaba con el Instituto del Deporte, se tiene una academia de atletismo, una academia particular, del cual sirve de semillero y lo conoce el Instituto, esos datos también. Es uno de los semilleres más grandes que existen para aportar atletas para lo que es la Escuela de Talentos Deportivos. Quiere decir que intervenimos en el proceso antes de ingresar a la Escuela de Talentos Deportivos y le damos continuidad al proceso después de que termine la preparatoria en talentos deportivos con el tema de universidades. Porque tengo atletas que son profesionistas, exitosos, que están inclusive en proceso de maestría. Y al día de hoy, como te comento, en 23 años no había recibido ningún tipo de problema ni de sanción, ni hay ningún registro ni ningún archivo de que yo haya tenido algún problema con cualquiera de los directores. Inclusive llevo buena relación con todos los directores anteriores que estuvieron, conocen mi trabajo, pueden hablar también por mí. Y saben que fui un trabajador siempre que estuvo con la camiseta puesta por el Estado. ¿Esto lo sabe la directora de Nurek? ¿Hablas hablado con ella? Al día de hoy nunca se ha tomado ni siquiera la molestia de preguntarme qué sucedió. En ningún momento he cruzado palabras con la señora. Desconozco cuál sea el tema contra mí. Y al día de hoy ni ella ni el jurídico, como lo que comenté, fue cambiado de área. A partir de mi situación, a los pocos días fueron cambiados del área. Son jurídicos nuevos. Al día de hoy no he sido notificado ni por los anteriores que estuvieron en el momento, ni por los nuevos. ¿Ya demandaste al indirecto? Así es. Así es. Tengo ya un abogado contratado para el tema especialista en derecho laboral burocrático. Ya se hizo la demanda, se metió en el mes de abril. El día 27 de este mes tenemos la primera junta en conciliación. Y para determinar mi situación yo entregué ya mi documentación que prueba los años que estuve trabajando en el instituto. Este, con todo lo que son documentos que me avalan como trabajador, aparte de mi biblioteca fotográfica, mi biblioteca en cuanto a resultados de todos los eventos en donde estoy registrado como entrenador del instituto del deporte. ¿Por qué tú asumes que esto es una persecución? No, tristemente es una cuestión política. Tiene que ver también con el tema de los directores que estuvieron anteriormente, antes de que estuviera Heridia. Y han tratado por todos los medios de sacarnos, inclusive trataron a través del jurídico anterior, Alberto Ramos, a través de Moisés López Mayen, nos solicitaron desalojar a Mocelaria con el material. ¿O sea, hay una persecución de entrenadores? Hacia mi persona sí lo existe. ¿Por qué? Porque, este, por órdenes de... Hay una queja presentada, de hecho, por padres de familia, porque... Y la han estado escondiendo. Se le hizo un oficio a la directora, aunque no ha dado contestación respecto a esa queja, en donde padres de familia se quejaron porque citaron, los citaron a los atletas, diciéndoles que ya no pueden estar conmigo. Y que en la tarde, el día que se les solicitó, que ya en la tarde iban a estar con alguien más, fue el licenciado Moisés López Mayen. A través del jurídico que fue, le dio la orden directa a Moisés. Y, este, nos solicitaron que desalojáramos las cosas y que entregáramos el material. Cuando el material es de mi propiedad, tengo facturas que lo prueban. Aparte de que los espacios, este, la pista es pública y trataron de desalojarnos ese día. Fue, 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 se hizo un problema muy fuerte. Y, pues, los niños, este, sufrieron estrés. Los niños lloraron. Se hizo, los padres de familia, están, están todas documentadas en varias entrevistas que hicieron. Varios medios de comunicación estuvieron a partir de que sucedió el problema. Y después dijeron que ya no, ya se había resuelto todo. Cuando lo que se hizo fue un convenio con el nuevo director de calidad para el deporte. En donde se dijo que se iba a hacer una investigación. Al momento no he recibido ningún documento, como te repito. Donde me estén solicitando ningún dato. Ni donde me estén haciendo ningún cuestionamiento. Simplemente lo están dejando que pase el tiempo. Para mí es lo que están haciendo. Que es una injusticia. Así es.